Oye negro querido, la cumbia te está llamando Oye negro querido, la cumbia te está llamando Ya todos vienen bailando, la cumbia sabrosa que alegra la vida Ya todos vienen bailando, la cumbia sabrosa que alegra la vida Oye negro querido, la cumbia te está llamando Oye negro querido, la cumbia te está llamando Ya todos vienen bailando, la cumbia sabrosa que alegra la vida Ya todos vienen bailando, la cumbia sabrosa que alegra la vida Oye negro querido, la cumbia te está llamando Oye negro querido, la cumbia te está llamando Ya todos vienen bailando, la cumbia sabrosa que alegra la vida Ya todos vienen bailando, la cumbia sabrosa que alegra la vida